Este domingo a las 3 de la tarde, el equipo Social Sol recibe en casa al equipo olanchano Meluca FC, Olanchito TV Canal 23 y en red, transmitirán en vivo Valor del boleto, Sol 50 lempiras, sombras 100 lempiras Te invitan, la junta directiva, en red, Canal 23 y la página oficial del Social Sol Patrocinan Social Sol, somos todos